Con éxito se desarrolló el taller de fortalecimiento en participación ciudadana, del cual hicieron parte un grupo de mujeres y jóvenes con el objetivo de ampliar sus conocimientos en el tema. Bueno, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Desarrollo Comunitario, como nuestro objetivo y nuestro propósito es la participación ciudadana, venimos haciendo una serie de capacitaciones, talleres y seminarios desde el año anterior y con el Ministerio del Interior, con la Gobernación de Norte de Santander y con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña nos vinculamos este año y durante estos dos días, 11 y 12, se están llevando a cabo dos talleres bien importantes de participación ciudadana, uno para jóvenes y otro para mujeres y formulación de proyectos, se llama participación ciudadana y formulación de proyectos, teniendo en cuenta que varias convocatorias salen a nivel municipal, regional y nacional y a veces no tienen el lleno de los requisitos las personas o los movimientos de juventudes o los movimientos de mujeres, las asociaciones, entonces lo que queremos es fortalecer esta participación para que ellos puedan acceder a estos proyectos y mejorar su desarrollo social en cada una de las comunidades. Este se realiza desde la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Administración Municipal para lograr tener espacios de fortalecimiento en conocimientos para la comunidad de Ocaña y la provincia.